base de maquillaje con infusión de agua comenzamos mal, comenzamos mal esta es la nueva base de L'Oreal que promete muchísimas cosas así que vamos a estarla probando ya que por todas las cosas que dice esta base es la revolución de las CC Cream y las BB Cream así que vamos a comenzar mami, primero que todo me siento bien afortunada de recibir un paquete de L'Oreal o sea, yo no sé si ustedes saben pero L'Oreal es así como la mamá de todas las demás empresas de Urban Decay, de un montón de Garnier ahorita no se me vienen muchas más a la cabeza pero sí sé que es la mamá de los helados ahora, L'Oreal mami, eso no va a cambiar mi opinión así que vamos a ver qué tal son estas bases de maquillaje una de las cosas que puedo notar es el empaque o sea, ya el empaque te da a entender de qué trata esta base de maquillaje creo que aquí no se puede ver pero el empaque tiene como un relieve como que si esto estuviese mojado y aquí dice que es un paraíso para tu rostro es una infusión de agua o sea, no es una base es infusión de agua con un poco de tinta de color que va a ayudar a hidratar la piel y que aparte tiene protección solar de SPF 19 tiene aloe vera con Hasel wow, me siento así como, tú sabes todo es fancy tengo el tono 1, 2 y 3 aquí tengo el tono número 1 que yo pudiese suponer que es el tono más claro pero no y sí se siente como una agüita pero como pueden ver se difumina muy bien ahora voy con el tono número 2 que este es más con su tono naranja y por último el tono número 3 que igual es un naranjita más oscuro aunque pensándolo bien, amiga yo lo que necesito es una agua milagrosa para este rostro no sé cómo vaya a funcionar esto, la verdad ¡ah! ya entendí estaba viendo aquí el panfleto que me mandaron y básicamente tienen del 1 no, ya va tienen... es que no puedo leer bien pero por ejemplo del tono light hay del 1 al 3 del tono medium hay del 1 al 3 y del tono deep que es el más oscuro hay del 1 al 3 entonces el que yo tengo es 1, 2 y 3 del medium pero hay dos tonos antes que estos que les estoy mostrando o sea básicamente los que yo tengo son estos pero todavía faltan estos dos tonos y de cada tono hay tres colores ¡ah! bien diferente bien diferente en la numeración ahora sí vamos a poner manos a la obra en cuanto a esta tinta pudieron ver que cuando me la apliqué en el brazo mi amor eso se esparramaba a todos lados así que pinta bastante bien una agua milagrosa ok me voy a colocar un poquitico acá en mi rostro y con una brochita voy a empezar a esparcirla ¡ah! me cubrió este grano que está acá y ustedes saben que una BB Cream una CC Cream que es como una cremita con un poquito de color no hace eso o sea esto es más que una esta es la revolución esta es la revolución de las CC Cream y las BB Cream a ver chicas como es tan líquida yo sí les recomiendo que utilicen una brochita mofeta que son estas brochas que tienen diferentes tipos de piquitos para poderla esparcir bastante rápido en la piel y que les dé este efecto que no sé cómo explicarles se ve muy muy linda y la estoy puliendo dando estos movimientos fue un poquitico y miren el resultado o sea yo estoy empatada la verdad esta tinta esto no es una tinta esto es un agua milagrosa o sea de ahora en adelante cuando usted vaya a la farmacia mi amor me das la la agua milagrosa que venden aquí chica que te cubre hasta el alma tiene protección solar no se siente pesada en la piel se funde bastante lindo con la piel porque ustedes vieron que no era mi color pero cuando me la apliqué como que se mezcló bastante bonito llegó al tono esto es lo que yo siempre he buscado lo que siempre había querido me sentí como iluminada chica ya va que me va a vivir iluminada como la rosa de Guadalupe esto está increíble increíble o sea miren esa luminosidad esto es como que si fuese tu piel traes base pues para nada claro que no o sea se puede ver como mi piel lo amé usted vaya ahora mismo corra y lo compre esto es lo que usted siempre había necesitado que siempre había querido amiga chicas la verdad fuera de juego fuera de broma la verdad la base está buenísima amiga la verdad está muy muy buena que una base de maquillaje me convenciera tan rápido no lo había logrado nadie está muy buena esta base de maquillaje porque se te ve la piel se te ve luminosa eso sí o sea si eres piel grasa quizás no te guste esta base de maquillaje al menos de que la selles con un polvito translúcido pero es que se ve demasiado linda en la piel va a ser una base perfecta para pieles maduras personas de más de sus 40 años porque les va a dar como una luz en el rostro y al tener esa luminosidad les da como vida a la piel no se van a ver opacas si tú eres de piel seca o vives o ahorita estás en un clima donde da mucho frío también te va a funcionar muy bien o sea y solo necesitas un puntito y básicamente eso sería todo eso sí creo que también uno de los secretos es difuminarla con una de estas brochas mofetas para terminar de dar ese acabado que se vea bonito en la piel ay no la verdad me encantó me encantó esta base de maquillaje está perfecta así como para el verano porque no queremos estar cargadas sino que queremos un producto que se nos vea lo menos pesado posible y lo más natural posible y ustedes saben que yo tengo manchitas imperfecciones o sea aquí mi amor pudieron ver el antes y el después en segundo con una agüita con una infusión de tinta de agua que aparte tiene protección solar que aparte tiene aloe vera y aparte hidrata o sea esto es una maravilla me encantó del 1 al 10 yo la verdad le doy un 10 tengo nueva base de maquillaje favorita o sea para el uso diario esto estaba espectacular o sea yo estoy impactadisísima si tú ya probaste esta base de maquillaje y te gustaría agregar algo más por favor déjalo saber aquí abajito en los comentarios algo que sí para mí es importante acotar es que las bases de maquillaje dependiendo del país pueden variar por ejemplo la Fit Me de Maybelline aquí en Estados Unidos es bastante bien o sea muchas personas nos gustan pero la que venden en España cambia bastante lo que es la formulación entonces yo vivo aquí en Estados Unidos esta es la nueva base que acaban de lanzar me la mandaron justamente ayer chicas de verdad que si quieren una base que no sea pesada que no sea cara que te cubra las imperfecciones pero que a la vez no se sienta tan espesa en la piel que tenga protección solar que tenga hidratación y que aparte tenga lo de vera que son nutrientes que ayudan a tu rostro esta es la base adecuada para ti no 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 que yo estoy de verdad pero si quería aclarar eso que quizás en otros países no sea igual aunque no sabemos por eso quiero saber aquí abajito en los comentarios de que país eres si la probaste te gustó o no te gustó y así podamos ayudar a otras personas que también tienen pensado comprar o adquirir este producto las ayudemos para complementar este maquillaje no voy a hacer mucho solo voy a aplicar dos puntitos de corrector voy a pasar a difuminarlo voy a aplicarme un ruborcito en crema justo aquí en mis mejillas para darle un poco más de vida a mi piel y así poder complementar mejor esta base de maquillaje voy a aplicar solo un poquito de bronceador acá en los laterales muy mínimo la verdad con lo que tiene la brochita voy a limpiar mis labios y voy a pasar a aplicar solo un brillito y este es el resultado utilizando esta base de maquillaje que me dejó la verdad sin palabras muy fácil de utilizar la venden en farmacias y supermercados así que yo quedé enamorada ya saben que aquí hay videos nuevos todos los días a las 6 pm horacentro si te gustó entonces escríbeme aquí abajito que otro producto nuevo te gustaría que probara y así lo podamos ver próximamente en esta página así que no olvides de activar las notificaciones y seguirme para que no te pierdas ningún video te mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres y nos vemos en el próximo video claro que sí chao 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 chao